Hola Juan Gabriel, soy Diego Diboz de aquí de Perú, te mando un gran abrazo, todo mi respeto y admiración para ti, hermano, estoy seguro que vas a estar espectacular para agosto, vas a estar muy bien, vas a venir a hacernos un concierto increíble como siempre los haces y vas a seguir haciendo canciones maravillosas. Fuerza, hermano. ¡Gracias!